Padres de familia de la Escuela Secundaria Felipe Sánchez Telles del municipio de Zumpango del Río tomaron sus instalaciones pidiendo al área jurídica de la Secretaría de Educación Guerrero la destitución de toda la plantilla laboral, ya que aseguran no se presentan a dar clases. Oscar Zaragoza, presidente de la Asociación de Padres de Familia, señaló que por más de tres años los profesores se han dedicado a ausentarse del plantel educativo para participar en manifestaciones y actos de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación CETEJ y también del área de asuntos jurídicos para que puedan evolucionar este problema que no es la pena, tiene aproximadamente más de tres años que se lleva a seguir este problema con los maestros maestros que no quieren trabajar, maestros que pertenecen a la Coordinadora de la CETEJ pues se sienten excusados, se sienten protegidos por esta coordinadora cosa que yo siento que no debe de ser por parte de ellos, porque la educación en suño está circulada también en la Carta Más otra de las situaciones es que no tenemos maestros de matemática hemos ido a la arquitectura de secundarias técnicas con el maestro José Luis y solamente nos cargan como pelotitas de aquí para allá, no nos dan solución y lo único que falta es que se pueda hacer la firma, la firma para que la aprobación de la propuesta que se tiene ya para que una maestra pueda curir esas 10 horas que están vacías Los padres de familia aseguran que no cederán en sus acciones hasta que se cambie a todos los maestros ya que afirman que esos no tienen compromiso con la educación RTG Noticias, Felipe Zurita RTG Noticias, Felipe Zurita RTG Noticias, Felipe Zurita